Bienvenidos a mi canal para los que no no sepáis Yo soy Victoria Pérez y hoy os voy a enseñar mis últimas adquisiciones ¡Comenzamos! Bueno chicas, os voy a enseñar de dos tiendas que es Shane Tengo 10 cosas, Zara creo que tengo 13, una barbaridad A ver, todo esto ha sido progresivo, es decir, no lo he comprado de una taca Y lo de Shane me ha llegado ayer y no me lo he probado O sea, me lo voy a probar en directo Que yo creo, esto lo miro para allá porque lo tengo todo aquí Creo que no he fallado Así que vamos a ver si comienzo Me genera más ansia Shane porque como no me lo he probado Primero vamos a Shane y luego a Zara Pues es todo esto Los ojos no los llevo maquillados porque me he repasado la micropigmentación Mirad No sé si podéis apreciarlo porque con esta luz es, vamos Me lo tengo ahí, la rayita Solo me he hecho el rabillo porque no me quería pasar Vale, vamos a ver, no sé por qué me ha dado por ahí Y es que casi todo es de color negro Me volví lo que dije, Dios, no tengo cosas en color negro Así que, jeje, vamos a comenzar Primero, ya os digo, no me lo he probado así que va a ser complicado Me encanta, es súper bonito Es una especie de, ¿cómo se llama esto? De chaleco o no Yo a lo mejor me lo pongo directamente así Porque como ya sabéis, he cambiado de oficina Y la verdad es que hace un calor horrible Segunda cosa Es que no me dejo de poner este estilo de crop top Es como un jerseycito negro Y me va a venir genial con lo que os voy a enseñar a continuación Es un clásico básico Siguiente cosa negra Dios, es que no sé por qué Vestidito Es el jersey que os acabo de enseñar con falda Me parece una monería Esto te lo pones en plan con tacones o con manoletinas y vas bien Siguiente cosa negra Ya os digo, me ha dado como un floss Me encanta Uy, me encanta O sea, yo espero que sea tan ideal como lo que estoy viendo aquí Es un vestido negro Por cierto, venía con este cinturón Lo que pasa es que yo, el tema de los cinturones Es que siempre acabo poniéndome los míos Otro vestido negro Muy del palo, pero para ir a trabajar O sea, es mi objetivo Es una bata negra Que es, bueno, realmente es como una camisa larga Es muy mono Es, ay, chicas, no veo Con esta luz no veo Me tengo bueno así Estoy intentando ponerme este vestido Que es el negro bata Que tiene muy buena pinta Pero es que tiene esto por un lado Ahí va, esto por el otro Y no tiene agujerito para meter por aquí Falda negra Ya os digo, no sé por qué Pero bueno No sé cómo me quedará de cintura Mirad Me la he cogido con unos Eh... Iba a decir volantes Pero realmente esto no son volantes Esto es... ¿Cómo se llama? Ay, no me sé Lo tengo en la punta de la lengua Bueno, no me acuerdo Seguro que vosotras os estáis acordando Y diciendo Es esto Pero como lo sé Bueno, falda midi Y para ser un poco diferente Con este volante Estilo que no me sale La joya yo creo del pedido No me lo he probado Pero es que... Pero es que... Pero es que... No me digáis que jersey Es corto Pero yo creo que es la auténtica pasada O sea, me encanta Es tan mono Me cogí esta camisa blanca De manga corta Con un poquito de cuello Es una clásica Totalmente Y me la cogí Por el hecho de que En la oficina Hace mucho calor Y aunque fueran a menos 17 En la oficina hace 24 con sol Entonces dije Me tengo que coger cosas de manga corta Ya En pleno Casi Marzo Pero todavía no marzo Es mi mes Totalmente Es mi mes Porque la semana que viene Es mi cumple Y yo estoy tan contenta Con eso La verdad Penúltima prenda Es este Conjuntazo O sea Me encanta El estampado Y consta De Un pantalón Pata elefante Que yo me pongo mucho Es más largo De lo normal Se ajusta a la cintura Que yo creo que Me va a asfixiar esto A lo mejor Un poco Pero chicas Que ideal Me lo puedo poner Perfectamente Con mil historias De arriba Pero venía Con esta camisa A conjunto Vale Y por último Este que llevo Que ya sabéis Que os vengo diciendo Que estoy como Medio obsesionadita Con el estilo Chanda De punto No consigo Ninguno Que me encante Y este No me encanta Pero me gusta Que es Bueno yo Llevo los cafines Estos De Victoria No Si son de Victoria O sea que creo Que me los dieron En la tienda En plan Por comprar bastante Cuando fui a Nueva York Vale Me voy a apoyar Ahí Son de pitillo Yo quería un poco más anchos Pero son muy cómodos Y es un conjunto De tres piezas Que es El jersey Mira me lo voy a poner así El top Que es este Que yo jamás Me ponería en top Y en tal Pero bueno El top es un poco Pues para Hacer un poco La chorra Pero queda muy mono El escote Con el top A ver Vamos a ver Zara Voy a beber un poco de agua Por que muero A ver Me estás queriendo Me vegas usarla también Porque quiere ir a andar Y yo Estoy empezando a grabar Vamos Que me estaba chuchando Para ir a andar Continuamos con Zara No quiero correr Pero dedo un poco A ver Zara Os lo voy a explicar Como yo lo he estructurado En mi cabeza Lo primero que os voy a enseñar Son Venga Voy a seguir tirando Un poco de negro Es un poco rollo ya La situación Pero bueno Os lo he enseñado En otros vídeos Pero no todo junto Me cogí Mira De dos en dos Venga Ale Satinado Mini Satinado Que ya me lo he puesto Huele a mi colonia Y lo he lavado Sacar el perejano Que raro Y camisa satinada Esta camisa Es una pasada Ya os lo enseñé En un vídeo Y es que me encantan Los volantes que tiene El puño que tiene Es fantástico Y chicas Está en varios colores En Zara Yo de fin y negro La verdad es que vaya rollo Que soy Pero hay blanco Rosa Creo recordad La blanca es un espectáculo Por si os gusta Y este pues Es que es un clasiquito Que ya sabéis Que me lo puse Con las botas Y bueno En verdad Era porque Se me antojó Y este Que todavía No lo he estrenado Y este es el mismo rollo Que os acabo de contar Antes Manga corta Largo Pero yo en la oficina Me viene genial Es súper guay No lo he estrenado Pero estoy auténticamente Deseándolo Es muy ajustado Para mí Pantalones A ver Es que esto ya es Too much Vale Me he obsesionado Llevo mucho obsesionada Pero bueno No sé En plan como que Quiero pantalones anchos Pero no encuentro perfectos Para mí No son mi style No sé Qué rollo os pasa Pero he encontrado Tres pantalones anchos El otro día En Zara Después de haber probado 28.000 Y he encontrado Algo que me gusta Y encima Este está en rebajas El que más Más me gusta Están rebajas Chicas Es tan guay O sea Me encanta Es una auténtica pasada El color es precioso Es verde botella Súper elegante Y bueno Es que es Top 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 Este me lo he cogido Probándomelo Y cuando salí Dije No sé No sé Y de hecho Ni me lo he probado Así que no sé Si me lo voy a quedar Pero me cogí La chaqueta conjunto Que es el traje entero Pero ya os digo Tengo que probármelo Ahora me lo probaré Cuando os lo enseñe Y decido Si me lo quedo O no Como Voy a verme Voy a verme O sea No sé qué deciros Parece que voy a No sé A verme aquí Esto es too much A lo mejor por separado Pero yo creo que la chaqueta La de tener que espabilar O sea Parece que robocot Es horrible ¿Cómo lo veis vosotras? Bueno Me lo he puesto así rápido Porque paso de metérmelo Por la hebilla Y no sé qué pasó Nada No me No me No me No me No me Este justo Me lo puse el viernes Y es que Me encanta A ver Es muy diferente A mi estilo Es súper diferente De hecho Mi hermana me dijo Como ¿Cómo vas? Porque claro No estoy acostumbrada No estamos acostumbrados O yo por lo menos A verme con este tipo De pantalones Pero Ciertamente Quedan que te mueres Nada Y aparte Es un súper Mega cómodo Yo me lo puse Lo combiné con All Star Porque son muy largos Que para mí Eso también era importante Como soy un poquillo alta Pues a veces Me quedan pesqueros Y claro Ancho y pesquero Es como Dios mío ¡Horror! Pensé que jamás La tenía unos cargos Pero yo tengo Mis primeros cargos Aunque los tengo Con la etiqueta No, pero yo creo Que sí que me los voy A quedar Zara, chicas Es que en verdad Vas Es todo ancho No sé Sedme sinceras ¿Qué os parece Este estilo de pantalones Que os estoy enseñando Ahora como más anchos Vale Ay, por cierto Tengo aquí Os lo quería enseñar Es el abrigo gris No es el de Max Mara O ya os lo he enseñado No me acuerdo Bueno Es el de Me voy a poner por aquí El de Zara Es ideal Yo me lo llevé Para Roma Que hacía bastante frío Pero no horrible Como me dijeron Y bueno Me encanta Me lo pongo un montón Y voy con el apilates Continúo En Zara Dije Básicos Bueno Realmente esto Es que Creo que ni me lo voy a probar Estos son unos pantalones Leggings Pero son vaqueros Que a mi me encantan Son Mirad O sea Esto es tirada Exagerada Y luego son muy cómodos Y han sacado Estas camisetas Mirad Que yo creo que van a volar Así que yo Me encanta La manga Sabes así como muy gris Todavía no lo he estrenado Pero me las he cogido En negra Blanca Que ya la he estrenado Y en rayas Que es tan mona Colores otoñales Vale Esto es otro Intento De Channel De punto Estos me los voy a quedar Yo creo Bueno Tienen la etiqueta Porque es que me los he cogido Hace nada Tiene O sea Creo que me encantan Pero tengo que saber Como combinarlos Entonces si lo combino Con más de dos cosas Me los quedo Si no los combino Con más de dos cosas Los descambio Y luego estos Era porque estaban La cola Y estaban las rebajas Al lado Y dije Uy Siete euros Estos son Hay la Hay la madre Pero del cordelito Esto es lo mejor Jeje Mirad O sea Yo creo que estos Me van a quedar un poco ya Tipo No sé qué deciros Pero es que son Son transparentes Horrible O sea Son transparentes Son como las medias Que llevábamos De nuestro De nuestra niñez O la La ropa interior A veces era así Madre mía Qué horror Ay Yo de verdad Me empeño en unas cosas Que no pueden usar La verdad Bueno chicas Pues se acabó Os he enseñado ya Todas las Compritis Que son un montón Son súper diferentes También son muy diferentes Entre ellas Nada Contadme por comentarios Qué os ha parecido Yo creo que la semana Que viene Mira Os voy a hacer un outfit O voy a intentarlo De combinar Pantalones anchos Es como mi reto Y hay un montón Y creo que lo estoy empezando a conseguir Y estoy contenta Y a veces me ha sido Un poco de cambio Que a veces Es una monotonía horrible Dicho esto Espero que pases una semana muy feliz Un buen fin de semana Y nos vemos la próxima semana ¡Chao!